Y en el caso de las personas soleras de familia también se puede hacer una suma de ingresos. Se toma en cuenta el neto familiar que tiene que ser, el ingreso neto familiar que tiene que ser entre dos salarios mínimos vital y móvil a cuatro. A valores de hoy estamos hablando de entre 13.620 pesos a 27.240 pesos. Perfecto. Y en ese caso serían codeudores los familiares, por ejemplo. Y los destinatarios, acá el que se inscribe, el destinatario, si querés nos metemos un poco en los requisitos. Estamos hablando que el destinatario tiene que ser una persona, el que se inscribe, el que tiene el formulario online, entre 18 y 55 años, argentinos o extranjeros nacionalizados con residencia permanente, trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, autónomos, con un año de antigüedad. En el caso de monotributistas tienen que tener seis meses de antigüedad en la categoría de monotributo. Con una relación cuota-ingreso que no puede superar el 25% del ingreso familiar. Vamos a un ejemplo práctico, ¿sí te parece? Por ejemplo, una familia que adquiere una vivienda de 900.000 pesos. La cuota, una vivienda de 900.000 pesos y que el ingreso familiar sea de 16.000 pesos. La cuota va a ser de 4.000 pesos aproximadamente. O sea, equivalente a un alquiler... Equivalente, no puede superar el 25%, en este caso estamos hablando de 16.000 pesos de ingreso y la cuota no puede superar el 25% de ese ingreso. Es decir, que van a pagar 4.000 pesos de alquiler si adquiere una vivienda de 900.000 pesos. Y aquí aparecen estos tres elementos, por eso se habla de un crédito combinado de ahorro, bonificación y crédito. Un programa combinado, ahorro, bonificación y crédito. Ahorro, la familia tiene que tener hasta un 10% del valor cuando se trata de viviendas adquirir hasta un millón de pesos y del 15% cuando se trata de viviendas de hasta un millón y medio por ciento. Está el ahorro, después aparece la bonificación que es hasta 300.000 pesos, que va a variar conforme el valor de la vivienda y si tienen o no menores a cargo. Y luego el crédito que otorga el banco. Entonces el ejemplo que dábamos recién, una vivienda de 900.000 pesos, la persona va a tener que tener 90.000 pesos, que es el 10% de 900. Imaginemos 300.000 pesos de bonificación. Que aporte el Estado. Que aporte el Estado y es no reembolsable. Correcto. Lo que falta es el crédito y de ahí surge la cuota.